Se me subió la mostaza 60, 90, figúrese usted, ni mascando chicle, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando whisky, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni con un tequila, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando pulque, me quito la sed Le medí la cinturita y después la pantorrilla Cuando que me cae la fiera y me quebra una costilla Le medí la cinturita y después la pantorrilla Cuando que me cae la fiera y me quebra una costilla 60, 90, figúrese usted, ni mascando chicle, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando whisky, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni con un tequila, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando pulque, me quito la sed Los cuernitos de la luna ahora se usan de sombrero Por andar rolando lana que me vuela en el borrego Los cuernitos de la luna ahora se usan de sombrero Por andar rolando lana que me vuela en el borrego 60, 90, figúrese usted, ni mascando chicle, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando whisky, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni con un tequila, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni tomando pulque, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni un parras madero, me quita la sed 60, 90, figúrese usted, ni con un tequila, me quito la sed 60, 90, figúrese usted, ni un vasito de agua, me quita la sed 60, 90, figúrese usted, ni con un tequila Gracias por ver el video